¿Sientes que tu cabello se cae y cada día está más reseco? Te traigo la solución. Hemos extraído todos los nutrientes del romero, sábila y cebolla mezclados en un solo producto. Shampoo Diana Morales. Artesanal y apto para toda la familia. Aumenta, acelera el crecimiento y devuélvele la vida que tanto se merece. No esperes más y pídelo ya mismo. Libre de parabenos, sal, sulfatos y siliconas.